Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 27 de mayo de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre comercio mundial, la guerra en Gaza y una visión al estado de la minería en Perú. Comenzamos con un vistazo a los mercados. No habrá transacciones en Estados Unidos ni Reino Unido hoy por feriados. Las acciones europeas están planas. Al menos 35 palestinos murieron tras un ataque aéreo israelí contra un campo de refugiados en Rafa a última hora del domingo. Esto después de que Hamas lanzó una andanada de cohetes desde Gaza que llegaron hasta lugares como Tel Aviv. Las conversaciones para el alto al fuego se reanudarán esta semana. Se tensiona el comercio mundial. Los jefes de finanzas del G7 criticaron las prácticas comerciales de China y amenazan con más medidas luego que la administración Biden decidiera reimponer aranceles a cientos de productos. Por su parte, Pekín podría iniciar una investigación por dumping sobre la carne de cerdo de la Unión Europea. Estados Unidos acusó a China de provocación por sus maniobras militares en torno a Taiwán. Una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses se encuentra en Taiwán para reunirse con el presidente Lai Qingte. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a Estados Unidos y a China a asistir a una cumbre en junio para debatir el plan de paz en momentos que Rusia intensifica sus ataques aéreos. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, respaldó el uso de armas occidentales para atacar objetivos dentro de Rusia. Pasemos ahora a América Latina. En Perú, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte cayó a un nuevo mínimo de solo 5%. Es el menor nivel desde que tomó las riendas del país a fines de 2022. En Colombia, el diario El Espectador informó que el expresidente Álvaro Uribe fue acusado de sobornar a criminales encarcelados y socavar el curso de la justicia. Uribe habría intentado presionar a exmiembros de grupos armados ilegales para que cambiaran sus testimonios en su contra. En Chile, un tribunal ordenó prisión preventiva para dos hombres acusados de provocar un incendio forestal en el que murieron más de 100 personas. Fue la catástrofe más mortífera del país desde el terremoto de 2010. En Venezuela, Nicolás Maduro dijo en televisión estatal que el PIB creció más del 7% en el primer trimestre de 2024. Agregó que la economía lleva 11 trimestres consecutivos creciendo. Y en México, Fibra 1 dijo que su oferta para fusionar sus activos industriales con terra fina seguirá siendo válida durante 45 días. Volvamos a Perú. La semana pasada se llevó a cabo la mayor conferencia de minería del país, el Encuentro Internacional de Minería. Hablé con Marcelo Rocha Brun, jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima, quien cubrió el evento. A continuación, nos comenta cuáles fueron los temas principales que se tocaron en la conferencia. Lo más interesante de haber tenido una conferencia minera en Perú la semana pasada es que sucedió justo en la misma semana en que el precio del cobre llegó a un récord histórico de 11 mil dólares la tonelada de cobre. Entonces, en realidad la industria minera en Perú, que es principalmente de cobre y en segundo lugar de oro, está bastante entusiasmada con lo que eso puede representar para sus negocios. Se está hablando de que pueden haber ganancias históricas y también con eso una cantidad de impuestos récord del sector minero para el país. Pero cuando se habla de qué puede pasar a futuro, qué puede pasar con nuevos proyectos mineros, ahí es otra cosa. Esa es una complicación global de que cada vez demora más poder sacar una mina adelante. Estamos hablando de promedio 15 años desde que se empieza a taladrar para explorar hasta que se puede finalmente explotar un poco de cobre. Marcelo, ¿qué se habló sobre la situación política en Perú? ¿Los bloqueos siguen afectando a la industria minera? No, en realidad no han habido bloqueos como solían haber en Perú desde comienzos del año pasado. Eso es en parte porque el gobierno ha declarado en estado de emergencia una zona que se llama el corredor minero que atraviesa varias minas y al declarar un estado de emergencia y poner a la policía apoyada por el ejército ahí, eso un poco que disminuye las probabilidades de que hayan bloqueos. Pero creo que la principal fuente de tensión para la industria tiene que ver justamente con los precios altos, porque si tienes precios altos de cobre, precios altos de oro. Eso incentiva por un lado a las grandes mineras, pero también incentiva a lo que ahora es una de sus principales amenazas, que son los mineros informales y legales, que están operando en oro principalmente, pero también cada vez más en cobre, justamente porque con precios como de 11 mil dólares es más fácil, es más viable poder participar en una minería informal de cobre que antes era impensable porque los precios simplemente no te iban a generar ningún tipo de ganancia a menos que fueras una gran empresa. ¿Y hay algún proyecto del cual se haya hablado más en el país durante esta conferencia? Sí, hay un proyecto en particular que siempre genera titulares que es The Southern Copper, parte del Grupo México. Es un proyecto que se llama Tía María, pero es un proyecto que ha tenido mucha oposición local en la zona donde se va a construir en Arequipa. La empresa salió a decir fuertemente que iba a empezar la construcción entre finales de este año y comienzos del próximo año. Esto fue antes de que empezara la conferencia y luego durante la conferencia bajaron un poco los ánimos y dijeron que va a empezar cuando se pueda, pero no, que no tiene fecha. Entonces todo anda un poco paralizado en términos de nuevos proyectos. Hay otra mina que está tratando de construir un segundo tajo, que es Las Bambas, que es una mina de capitales chinos. Ellos también están pensando en que pueden construir ese tajo entre finales de este año y comienzos del próximo, pero ese proyecto también anda ya varios años retrasados. Pero esta no es solo la historia de Perú, es una historia global de que no hay un pipeline de nuevas minas que se puedan construir en el futuro cercano. Y para terminar, una noticia para los amantes del ciclismo. El esloveno Tadej Pogacar se alzó con el triunfo en el famoso Giro de Italia, una de las carreras más prestigiosas junto con el Tour de France y la Vuelta a España. Según la agencia AP, Pogacar ganó con el margen más amplio en casi 60 años. Eso es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, ve al newsletter Cinco Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.